Música 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 Yo me fui Yo me fui Fernando también se llama Fernando El único que he dado vivo Se fue también, nada más quedo vivo Así que aléjate, aléjate Tanto jugaste con eso Aquí estamos en el terreno para Melan Con Cachirulo y su pandilla Una vez más Pero Libros comunistas que hablan de comunismo No, no, no Sí, pero de comunistas Que los hoyos Que los hoyos Que los comunistas Capiró, Muñoz y biografías Yo vi a Capiró Capiró está liquidado No, está mejor, está mejor ahora Yo hablé con estos días por cámara Sí No me grabes Te voy a hacer Te quiero entrevistarte de verdad Se murieron todos Lo único que era vivo soy yo Tanto jugaste El último fue Pariña Y porque él no entrevista Que para descansar El último que partió No, el último soy yo No, por poco me voy De verdad que tenía Arritmia aquí No, no quiero que me grabes Ya te grabó hace rato Que bien conveniente Estaba hoy Azul Prus y el tipo Estaba hoy Sí, 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 sí Yo era de Pruglin Y de las Mendares Y de los industriales Ya no soy de nadie Yo soy del que gane Y de los Yankees No, los Yankees Entrevistamos el día Que calenté con naranja En el latinoamericano Me querían Me querían bono Capireme Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí ¿Qué tú dices Fernando? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahora mismo? Que de industrial En el ser nacional Los peloteros que están en tope En sus posiciones Son Capirón En el Leff Medina Y Anglada En el Chorestock En segunda Perdón Anglada en segunda Capirón en Leff Medina Que tú puedas poner Vamos a decir Los cinco mejores por posición En esa pelota De ese sentido Para acá Cualquier otro nombre Que tú me pongas ahí Va a chocar con gente Que van a estar igual Porque Ahora En su momento Capirón y Medina Yo los veo en otro nivel Y en el Picheo Ya sabemos Ya Changa 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 tiene que estar ahí Va ahí Duque Que estaban superior Estaban altísimo Euclid El relevo está Los que fueron Número uno en su momento Ah, los que fueron Para en segunda base Padilla Ahí hay unos cuantos Que están junto con Padilla Germán está a tope también Eso te iba a preguntar ahora Germán y Padre están ahí Es el otro que pondría también Germán está ahí Ahí Pero Vargas no puede estar Al nivel de Linares Pero se lo pierde No puede Como que los dejo No puede No está Javier En Centelfield Ahí está Víctor Mesa Él también En Fermín Lafita Un poco antes que él La gente con Caurrutia Contreras Tiene bronca Ya te entendía Pero sí Que yo pueda decir Están en tope esos tres Sí En el 1-2 Podría estar En el 1-2-3 Capiro y Anglada Capiro y Anglada Pues le cortaron las carreras también Y Medinares Y Medinares No le hemos hablado Para mí Después de Perro y Rorí Está él Pero Medinares Fue el Quechero Berola ahí General Medinares El 1-2 ahí Sigo a poderla Tremendo por los dedos Allá está Cachirulo Tomando cerveza de desayuno A ver cuándo va a una entrevista seria viejo Dime que yo te veo fuera de aquí si quieres Una entrevista de verdad viejo Yo lo que pasa es que No se muestre No se muestre Son el 3 en el... Yo me estoy en el nacional Comiden en el... Lo vamos a mantener el INICIO Yo soy industrialista 100% Lo cual Usted es loco Yo no voy a decir nunca que Marqueti es mejor que Muñoz Porque no lo fue Yo no lo fui Esas cosas nunca... Eso es lo único que dice Que es cool Fue mejor que Marqueti Hasta la gente de la Habana dicen Que... Que Marqueti era mal Marqueti era salvaje Pero no era mejor que Muñoz O fue mejor que Muñoz Pero Miren míralo en sus primeros años yo no se compara yo soy yo soy y hasta te respeto perdóname con esos tipos claro que era general a la hora de los mames era tan bueno como el mejor o el mejor pero te encuentras con los locos que te dicen que fue mejor que Muñoz no lo fue Muñoz tuvo mejores resultados pero es que yo si fuera yo no los compara pregúntale a Ukiola a Ukiola te digo pregúntale a Ukiola aunque tu creas que no y la tienes escogida con Pierre que si Pierre se dopaba tu no puedes poner a Pierre cuando se inyecto Pierre no le dio un gil a nadie cuando no se inyectaba no le dio un gil a nadie no puedes poner a eso oye dale te veo ahora Pierre 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 era bueno pero no para estar en los estelaridades eso que ustedes lo ponen noo no creo porque trae a quien te lo pone por lo menos el más liderazgo tiene que estar por lo menos esos dos y Cheito y Cheito y Cheito y Cheito y Cheito te pregunta un pelotero que a ti te haya gustado que no sea industrial o tu pelotero no se como decir yo voy a irme con directo a Casanova creo que pero no me ibas mentir aquí era un pelotero que a ti te gustaba que tu seguías no 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 yo te hablo de eso yo siempre bateaba yo era fanático de mi equipo y sin embargo yo tenía tenía varios que me gustaban y tenía un ídolo en particular fuera del equipo pero Casanova era alguien que yo pagaría por ver los jugadores en esa época porque era completísimo para dar para estar por encima de un pinche de nivel hay quien te da una línea entre dos porque tu lo ve como Casanova porque lo habíamos separado ahí y era 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 y me obligas a darte un pelotero que no se sabe pero Casanova y tu Eddie no Cheito no hazlo ese por mi no no Cheito yo tenía una bronca tremenda porque yo era habanero y era yo quería que ganaran industriales pero que Cheito dieran un ron entiendes era una era una dicotomía complejísima entonces y además los socios jodiendome en la escuela Cheito hasta que pero porque Cheito que te venía que a ti te que no tenía otro no no sabría explicarte la verdad no sé no sé ah bueno mira probablemente Casanova como pelotero yo creo que es superior a Cheito no completo sin duda pero era no sé no sé que era lo que yo tenía con Cheito que como Rony si era la manera de pararse que no no era un tipo abusador con los con los piches con los manquitos no sé como tú sabes eso ya te leíste el libro eso es de gracia no pero de antes de antes viste lo que dijo él al respecto no? si claro ah si tenemos una tortilla ahí y entonces después uno aprendió que Cheo era el tipo de los de los momentos para darle la línea cuando había que dar la línea cuando había que dar el patazo él lo bajaba era un tipo que uno ni unión yo no lo hacía con él y Cheito no tenía prensa yo creo que Cheito caía mal yo creo que Cheito caía mal yo creo que Cheito caía mal hablaban de él porque porque imagina era obligado pero yo creo que Cheito caía mal que una vez lo conversamos por lo menos tratamos de conversarlo no sé si por el chat de que yo creo que Cheo no llegaba hasta los 89 como tú crees yo estoy casi seguro que no llegaba a los que le daban pero por qué no? porque le iban a cortar las ganas no 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 pero yo te hablo desde el punto dice deportivo los daban o no los daban? como atleta como pelotero los daban o no los daban? si lo hubieran dejado jugar que yo dudo muchísimo que lo hubieran dejado jugar hasta los 89 pero por qué no lo iban a jugar? por cualquier cosa ya él no caía bien ya Cheito no caía bien pero quita eso no lo iban a sancionar no lo sancionaron él los daban? tu crees que los daban? con aquellos equipos que habían puesto allá con el que decía ese tipo? si si él tenía 29 años si lo daban con si yo creo que si pero no lo iban a dejar jugar al final olvídate eso a Cheo no lo iban a dejar jugar difícilmente Cheito hubiera pasado otro par de años si no es por una razón es por la otra algo le buscaban? como le buscaron lo que le buscaron cuándo se lo buscaron? le iban a encontrar ahora se lo buscaron cuando estaba Linaria viste anteriormente no se lo buscaron Omar iba a jugarse si pero saben por lo menos no jugaba tercera también bueno no no pero no en ese momento en ese momento en la Cheito tercera va a ser equipo si pero él jugaba tercera también y lo sabían entiendes lo que quiero decir ya tenían la persona a jugársela lo que pasa es que nadie pudo y lo hundieron nadie se pudo imaginar que Omar iba a ser lo que hizo en ese momento con 17 años bueno pero ya había sido champion ese año yo creo que era muy yo creo que era muy pretencioso pensar en el 85 con más ni nada iba a ser el honor de Linaria que conocimos pero ya había sido el MVP ya había acabado ese año ya y jugaba tercera la segunda yo creo que Omar hubiera sido el y después que Cheito se retirara ellos si sabían cuando vieron que lo hizo sobre o a lo mejor para primera para primera yo no lo veo nunca nunca lo he visto en primera este sin lado quién Omar Pedro José no 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 está hablando de Omar ah Omar yo veía Omar más tercera base después Cheito y terminar su carrera en primera base no sé por qué lo que hizo Julián que ahora bueno de hecho Omar lo que jugó en Japón fue primera ya Omar en boleta ¿no? yo Omar lo imaginé siempre vaya el Omar viejo ya terminando en primera base y el Omar pudo haber pasado a tercera base definitivamente cuando Cheito saliera del equipo Cuba o haber puesto a a Vargas o a Pierre en tercera y él seguía en el campo corto hasta los 30 años pero al final iba a terminar en tercera y iba a terminar en tercera obviamente y por qué Pedro José que por ejemplo no tiene nada que ver con pelotero con tu pelotero que es Revisión Tanclada ¿no? ajá eso nos llama la atención son dos peloteros diferentes ¿verdad? completamente diferentes no sé es nada es inexplicable es gusto ese tipo de gusto personal que tú dices este pelotero este tipo hablando de la rivalidad de ayer mira Cheito no tuvo rivalidad con nadie y en La Habana no era odiado Muñoz era odiado yo creo que Cheito era un pelotero como Casanova que no tenía porque por ejemplo en La Habana Muñoz era un tipo odiado sin duda el vampiro de la película sin duda a pesar de ser muy superior pero yo creo que Cheito no lo odiaron en lugar no era super odiado como Muñoz no tanto pero estaba un puente Cheito no tenía un rival en tercera ni en el país ni en la capital ni como jorronero se cuestionó eso mucho porque ni Capiró ni Muñoz se cuestionó mucho en el país eso a partir del 75 Cheo no y Muñoz bueno y bueno si pero es un col nacional en selectiva fíjate que no con Matanzana no es lo mismo Fernando y la motivación y la selectiva de estos animales de Muñoz y eso y Cheito era distinta que en la nacional en ese periodo me hubiera gustado ver enfrentar a a Casanova con correrle si como no y le dio jorron ok Cuba A contra el Cuba B en el año 85 y yo tengo imagen de eso si si y nosotros fue un juego rojo y azul interno pero en en un juego en la copa de Jacinto no huelga del año 85 Rogelio estaba en el B aquí hasta Rogelio estaba lesionado y Casanova en el A bueno y Casanova le dio jorron en el victoria de Girón de línea también también se conocían no lo vi si claro se conocían pero si siempre fue compañero de equipo porque Casanova jugó un solo año con forestales nunca pasó si eso si yo creo un primer año si fue ocho veces nada más eh la rivalidad me dijo ¿estiste de acuerdo con el programa? ¿quieres algo aportar? a ver mira que por cierto tú fuiste que empezaste a a escoger quién es mejor que el otro yo no estaba por esa onda yo estaba hablando de que eso de que quien tú te quedas yo no estaba por ahí yo te lo mandé a decir ayer yo no a ver yo nunca vi a Telemarco como privatización yo muy muy pero si fue real si fue real si fue real eso que existió esa rivalidad ¿verdad? porque a mí ha trascendido yo no la recuerdo la verdad yo estaba chiquito pero no la recuerdo serán más los señores de oriente de los orientales no sé a lo mejor pero yo no yo no creo que Telemarco fuera la rivalidad tiene que ir que estén parejos y jugaran en el momento pero no pero si jugaron juntos pero se con Goyrio también no estaban ahí Goyrio también no llegaban ahí no no hay que ver Pedro José con Linares no sé después si eso hubiera pasado o Pedro José con Quindelán porque ahí si te digo que esos años si iba a haber punga de jorrones pero se hubiera jugado contra yo creo que Cheito venía bajando lo digo firmemente sí yo creo que Cheito venía bajando yo creo que ya le faltaba motivación un 29 de año probablemente es el 83 después de Caracas eh al contrario tú crees o al contrario tú lo conociste bien mira la temporada que se metió 83-84 pero él hizo lo que nunca había hecho se hubiera jugado en la zona ciental claro estaba en cienfuegos ok ahí tienes un punto era más fuerte viajaba menos no y en la oriental se daba más fuerte ok él se daba menos banquete como se lo dio Romelio, Junco y Omar para que estuviera al nivel de Ajá ok pero que hay con la selectiva de 8 equipos si ahí está parejo y el bato de Houston y la bola viva ahí está parejo tenía 30 años ahí está hombre ahí está él me decía la selectiva está de 86 y el Quindelán dio 30 yo no iba a dar 30 pero iba a dar 25 o 26 o 27 oíste y ahí me cogía una pila una pila de batazo pegada a la seca por la bola muerta pero además él dando 25 honrones supon tú que diera 20 el Quindelán no iba a dar 30 porque no es lo mismo tú sabes que tú no tienes a nadie para tú decir tengo a este tipo que está pegado a mí ahí y que él era y él era experto en eso en la competencia de y Cheito era muy competitivo cuando le daba la gana igual que Rey ahí sí te doy la razón esos años él no le daba la gana a veces pero cuando le daba la gana coño mira lo que le dijo a Muñoz aquel día él había dejado que Muñoz y yo Muñoz ¿cuántos euros tú tienes? y a Muñoz que lo conocía Cheo tengo tengo 13 yo tengo 11 igual 2 oíste he dado uno porque voy a ser el líder yo oye sí 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 era cuando le daba la gana cuando lo dejan de Caracas él se puso de verdad más lleno para la pelota y se metió una temporada 584 de espanto se metió batió para promedio eso que bueno discutió champion bati y todo en selectivo y nacional chacho no me diga sí 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 eee eee dice ah porque me decían que yo nada más que tiraba para fly y para jorrones no tranquilo tú vas a ver es verdad y esa última nacional de él es un cullido 24 y el cullido 20 si no es lo mismo dar 20 jorrones con la juilla y con que con matanza a matanza no le ponían se juntó yo 24 con centricultores existido 20 pero revisa la agencia de abate cuántas bases popular cogió este hubo mejor frecuencia en esa nacional no sé fue su última nacional qué pasaba en el 86 en la adelante si ahí tú vas a Aníbal a partir de los 35 con 29 él menos ahora ¿eh? menos ahora ¿cómo que menos ahora? menos ahora ahora hay peloteros jugando en 45 años si no pero eso es en Cuba no no pero aquí también hemos visto cosas de esas para este respeto que gente mira firmaron a a Yulieski en el 39 cumplió 40 ahora en dos meses a Atlanta pero bueno para ti ¿cuál ha sido la mayor rivalidad? sin duda rey yukiola para mí rey yukiola esa es la número uno para mí sí porque además era más que la de Marquette y Muñoz ahora nos parece muy fácil la de Marquette y Muñoz no 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 pero a ver a ver Muñoz le pasó por arriba de Marquette pero nadie reconocía eso no pero porque no nos daba la gana en La Habana nadie lo reconocía porque no nos daba la gana pero Muñoz le pasó por arriba de Marquette y no fue en los 80 como yo Fernando Villa ayer no 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 yo dije en los 76 77 dentro del país ya lo había pasado y en el equipo cuba el 78 o amplio sí en Medellín en Marquette y no era el sexto bate aquel equipo era el quinto bate y dio tres jorrones nada más Muñoz era octavo y fue el champion bate y metió ocho jorrones en el 7-14 ¿eh? en el 7-14 ahora sí como un bestia fue el primer año que vatió realmente Muñoz fuera de aquí en el equipo cuba sí pero también si te pones a ver fue el primer año que le dijeron eres el regular aunque sea designado o sea regular sin estarte quitando poniendo quitando poniendo ahora dime una cosa ¿tú crees que Muñoz era mejor que Marquette como primera base? como defensor de primera base que tan buena era Marquette ¿eh? no es que no lo veo a ninguno como bueno defensor ok pero pienso que Muñoz era mejor Muñoz primero que todo se estiraba más y era más alto no 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 y era más explosivo y cubría más terreno de la primera base oye Marquette oye Marquette era más achantado era más achantado era más achantado para los fly para todo no podía o no quería pero yo creo que fue una cosa que si tuvieron los dos vaya como puntos flacos pero Muñoz era mejor primero base que Marquette Fernando ¿tú no crees eso? defensivamente Muñoz defensivamente yo lo veo igual defensivamente es malo los dos malos oye mira el promedio defensivo de Muñoz no 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 pero no era bueno 21 cuando a veces el promedio no era siempre cuando compara a Muñoz con los monstruos defensivos no me lo compare con los guantes 6, 6, 7 guantes de oro que hay ahí con Marquette Marquette y caballero también los dos están bajitos en defensa ni se estiraban ni se agachaban ni corría los fly claro y después el 75 o no o fue el que vi yo perdonemos mucho es verdad oye el sistema batido que él cambió y dejó de jajorrones ese Fernan es verdad después del 82 no pero desde antes desde antes sin embargo a Medina si le siguió importando Medina si era equipo cuba ahí base si le tenía que seguir importando ese era un caballo mira esa fue si esa fue una regalera buena también cualina con Juanito y Juan Medina era más joven también no más joven si era 5 años más joven que que Marquette tu carrera estaba todo y Medina más poder que Marquette si más poder claro yo más poder que Medina no se capturó creo que nada más entró la mano era el único que lo sacaba por el centerfield y cuidado porque es que es muy difícil era el único que lo sacaba por el medio si así establemente si si claro era el que más guay no 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 pero que era un bateador de eso de 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 centerfield definitivamente yo creo que yo creo que Medina hubiera pero bueno para ti la rebeldía más grande que ha habido es la de rey y pierre no esa yo no la vi no no eso ahora es que se hable eso pero eso no eso no pero Víctor Javier si el que quería ver la rivalidad de Víctor Javier yo soy industrialista por el mundo pero si existió la fomentaron o no la fomentaron pero existió o no existió si que existió claro que existió bueno quisieron comparar a Víctor con Casano y existió tres años ahí entiendes lo quisieron comparar también que yo no le veía comparación tampoco eso fue cogida por los pelos también dos peloteros distintos Víctor creció mucho fue muy completo pero dos peloteros distintos no 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 y la de Víctor Contreras no la tiene entre las cinco más duras parece que dura un poco Lázaro Contreras pero fue intensa eso fue tres años ahí además eran a desguazarse te acuerdas verdad y no dije mentira claro que se desguazaban los dos Víctor lo provocaba si Víctor lo provocaba lo provocaba lo sacaba de quicio y Contreras se dejaba provocar y más impulsivo más impulsivo menos celebrar que Víctor Víctor más camajando no ya Víctor llevaba cuántos cinco años en el equipo cuba no 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 pues él empezó en el 81 si vamos a vamos a arreglar el 80 cuando fueron a México y después fueron a Nicaragua la preselección y contraron 84 en el equipo si 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 le daba tres cuatro años que pena pero yo si cuando Víctor lo cuqueaba si como no le salía para que le tirara y una vez feliz lo sentó por eso porque tiró hoy y y fue quieto y adelantaron nosotros y le dije dejaste el mangar por este para el banco feliz así si que era otro camajando de la pelota tremendo pelotero si sabes tremendo pelotero que yo te repito yo yo lo admiro muchísimo 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 ser tercer bate el equipo cuba cuantos siete años si si pero que va yo creo honestamente también le tocó una etapa muy difícil en la pelota donde todo el mundo tenía pinche el único el único equipo que no tenía pinche anglada y que un que hola en ese época había tres hubo tres cuatro años que habían tres lo dije ayer si la famosa entrevista anglada es bastante lo que pasa es que hay tener un mosquete ahora dime una cosa quien tenía más brazos Vicente Díaz yo que si o quien no te lo voy a comparar con Omar Linares pero tu crees que Vicente Díaz sea el segundo mejor mosquete no sé porque yo a Vicente Díaz si no lo viste yo lo vi igual yo creo que tenía más brazos yo te puedo hablar de Linares te puedo hablar de Pierre te puedo hablar de Cheito esos son brazos que yo tengo muy pero bueno sabes lo que te digo sea perfectamente mira su sobrino Miguel Caldera tenga tremendo brazos Caldera sobrino si de Vicente Díaz duró poco Caldera bueno se mató duró poco 13 años 14 años a él le he quedado todavía carrera pero yo con 30 años exacto ya cumplí 31 hicieron hacer el desfil a propósito te acuerdas que lo intentaron hacer el desfil porque entonces estaban pierden la comida y vacas se iban llevando lo que no había por qué ir ya y Omar entonces imagínate si trabajaban siempre tercera en el desfil como a llevar dueña pusieron en el desfil que era segunda base porque bueno segunda base y Oscar Macías pero estaba mejor que Padilla en ese momento entiende entonces Padilla mejor fiteando mejor no no Padilla no no había reparación no pero no estaba rindiendo y era por rendimiento aparentemente porque yo por rendimiento no fue nunca entonces rivalidades Fernan tú ayer hablaste de la rivalidad de Víctor con de Javier con Jorge García no yo no hablé de eso Fernan fue el que dijo yo no hubo rivalidad en el año 86 si hasta han culpado a Pedro Chávez que no llevó a Javier Méndez al equipo cubano y llevaron a Jorge García en ese momento te repito lo mismo Fernando Vila Jorge García era mejor pelotero generalmente en ese momento 86, 86, 68 que Javier Méndez que tenía velocidad más que el otro y robaba la base hasta no daba más carrera yo no nunca había jugado así a dar una línea a la hora buena no sé ¿tú te acuerdas? yo no y Javier oye esos años con Serrano esos años con Serrano esos años con Serrano si era un colonero súper tan bien no le daba tan bien no le daba no le tocaba a él dar la línea buena pero yo no lo vi que era la línea a la hora buena Javier se la daba mucho pero integralmente para un equipo de pelotas esos años esos tres años Jorge García estuvo ahí hasta Víctor Mesa le tomó la base robada un año y dos años ahí Fernando pero se acabaron los queches no pero todavía había en queches todavía había en queches él tenía en contra Juan Castro y Alberto Martínez por ejemplo aquí en Medina en Medina no era malo nada ¿Quién quechaba no? Medina no ¿Quién quechaba por Camagüey en esa zona? ¿Pedro Grudo había o no? No Miguel Saia era bueno Miguel Saia era bueno era bueno Miguel Saia era bueno Miguel Saia era bueno no había en queches y empezaba Marrique y Matanza siempre tuvo buenos quechesitos y para ti es mejor Albertico que Juan Castro para ti también no esa está muy pareja yo lo veo yo pienso que defensivamente yo muevo con Alberto Martínez Juan Castro es súper esterista y manipuló un picheo pero varios tipos yo creo que lo manipuló súper bien pero yo creo que nadie pero me concepto del quecheo me concepto del quecheo defensivamente creo que Alberto fue mejor y también tenía un picheo malo supo arreglársela con un picheo malo pero ¿y si coincidieron? sí todo el tiempo todo el tiempo Juan Castro no echó recto de mami mejor no yo respeto ahora si tú lo miras parado por seis pies en el fildeando como fildeaba la forma de fildeo el estilo manipulado atrás de esos picheos eso por favor pero vuelvo a repetir lo mismo ¿es más fácil que echarle a los muertos o a los juicios? eh no es fácil que echarle a los muertos dirige ese picheo y que no te bateen y repito yo no mejor no hablo pero Alberto cuando no quechaba no se ganaba en ese equipo de tablo de la juilla eh no te va a dejar ni de tablo de la juilla del equipo macho ¿Miguelito bate de qué provincia de la Habana? creo que sí que de la Habana porque los villareños estaban favorecidos con un servicio todo el tiempo chicos y no sé ni por qué porque él es guantanamero bueno favorecidos los que eran buenos eran buenos como dirigidos por lo de Caponete del 81 eso fue un caso que vaya no pero eso fue el tipo dicen que fue el tipo bueno le echan a cos para el tipo de todo pero fue el servio a final porque el tipo usa una pregunta es lo de siempre hey ¿y quién va a la tercera base? mira que tampoco que usaba Chaito Chaito estaba bien ya recuperado la siguiente no quiso llevarlo yo te estoy diciendo claro claro y a Caracas 83 por una excusa no lo quisieron llevar claro sale en coche cheo y probablemente bueno es que cuando fue lo de Anglada en febrero que cosa? en marzo 82 ajá en marzo en marzo y los centroamericanos fueron en julio en agosto en agosto en agosto que ahí fue el explote serbio si no Anglada hubiera librado rey no entiendo si no llega a pasar estamos muy hipotéticamente ah claro porque no salían del país lo llevaban ahí entonces tú sabes lo hubiera escapado ahí no y después al tumbar a serbio él se quedaba a lo mejor yo no recuerdo que la cosa iba más allá de serbio él no era ahí la cosa iba más allá de serbio ya en esos momentos antes del 80 era serbio llegó a tener un poder era el director nacional aquí rey turo acaba de decir que Rosique se fue a la pelota por serbio y yo no voy a seguir aquí porque no tiene sentido director nacional de todos los deportes con pelotas y yo guardo oliva se pasaba con serbio y más nunca fue de equipo cuba ok a lo mejor no iba a ir más nunca pero que vio que ya no había chance para él no él era el emperador de todos el emperador de los deportes del deporte con pelotas en cuba en cuba las pelotas que tenían enojo pero guapo bueno Eddy te quería agradecer tu seguimiento en el canal me gusta mucho esto y está pendiente de lo de Cheito y la vista no, 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 no no, no, no pero por acá no, por acá no, por acá no, porque hay cosas éticas ahí también no, verdad que eso fue lo que le sacó la pelota allá al fin de ella ese programa de la vista de las garatitis la de un abrazo gracias ahora vamos a esperar a Juan ¿dónde está Juanidosh? está aquí ¡Oño! la gente buena de reglas la gente buena de reglas la tiene escogida con Jimmy con Jimmy Pierre muchos jorrones que te dio Jimmy Pierre a ti Jimmy Pierre le hagan jorrones pregúntale a Pablo Abreu cuántos jorrones le dio Jimmy Pierre que le metió 184.270 al inicio de Pierre y después Pablo es un monstruo no joder después mató de la torre a todo el mundo se inyectó hizo pesa hizo pesa hizo pesa no chequean el doping si no le hubieran botado la pelota a ver a ver ¿dónde tú tienes a Pierre en tercer avance? Pierre ¿lejo? ¿tú lo tienes tan lejos? no lo tengo tan lejos pero no lo tengo tan cerca quítate la cosa fanática anti-Santiadero chicos no, yo no soy anti-Santiadero yo lo que digo es la verdad estamos voy a decir una cosa la verdad a ver si es verdad o mentira ¿cuántas veces Santiago fue al latino y le cayeron a Pierre a la guagua? o lo dejaron durmiendo hasta las 3 de la mañana del doado porque no podían salir ¿te acuerdas aquel día del 86 la botella que funcionó en el playoff? ¿te acuerdas aquello? yo quiero saber a cuánta gente le hicieron eso mira te digo un día que le preguntaron a Guardo Fernando un día que jugaron ¿tú te acuerdas cuando empezaron a ir a jugar a los pueblos de campo? ¿te acuerdas? sí claro llegaron un día a un lugar y había llovido llegó industrial a ese lugar no llovido escapamos vamos echando vamos echando o sea lo que hicieron de aquí no se puede ir nadie pregúntalo Guardo no me preguntan me preguntan a la gente que estaba en ese equipo ese año a Javier Mendelagua le daban aquí y tuvieron que jugar eso no se lo hacían ni a Santiago de Cuba ni se lo hacían a Neguenero ni se lo hacían a nadie esa gente se lo hacían a esa gente bueno pero ante Río Solucio había quedado en el 93 y en el 95 bueno le llenaron de agua el terreno para que no corriera pero eso es otra cosa pero que te tiren piedras no 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 eso es agresión pregúntalo a Guardo un día que por poco hubieran la guagua y el ampaya dijo voy a sacar los ampaya y tu no crees que fue culpa de la prensa también que le echó ese odio a toda la miseria ahora y si yo creo le inculcaron ese odio en el resto del país a industriales pero es que la prensa la prensa era anti industrialista también si no habia nadie que que estos Rodríguez y Edi Martín eran anti industrialistas totalmente no Edi Martín era Edi Martín era Edi Martín sí estos yo no creo estos no estos no estos no yo yo oigo a la gente hablar y yo que esta gente nunca vieron un huevo de Edi Martín esto Rodríguez narrando lo que si Edi Martín era Edi Martín todo lo justificado todo va a ser Edi Martín todo lo justificado tu no te acuerdas mirá de Papierre porque estoy interesado en eso ok yo no lo tengo tan atraso a quien tu tienes no no lo tienes tan atraso tienes en el subsuelo no no lo tengo en el subsuelo pero no por delante Vargas a ver tu tienes aquí a Linares no Linares y Vargas están por delante Cheito también está por delante Pierre y yo no se que te diga con Cardera aunque a mi yo no soy de la opinión que Cardera tan estelar como lo pintan pero y Yulieski no es que es un animal para mi Yulieski no puede Yulieski es porque esta gente dicen que si tu no jugas de Grandes Ligas no eres nadie Yulieski es el mejor pelotero de Cuba porque Yulieski lo hizo aquí lo hizo en Japón lo hizo en Cuba lo hizo en todos lados Yulieski es un zapas Yulieski no se puede entonces tienes la pierda detrás de cuanta gente Javier? Joder por lo menos detrás de Linares y Vargas lo tengo así en ese orden si tu quieres te lo dejo así pero no por delante Vargas Estás seguro que Vargas por delante de Pierre Vargas ¿Quién da más honrones? Olvídate de los honrones Olvídate si Vargas hubiera jugado ¿Quién filteaba más en tercera base? Mira, mira Olvídate Vargas era bueno bro Yo sé pero quién filteaba mejor dime quién filteaba mejor en tercera base Vargas era mejor que Pierre no lo ponga más para Pierre por delante Vargas que mira mira en la Liga Oriental aquella nadie quería pintarle a Santiago de Cuba déjame explicarte Liga Oriental iban a jugar contra Minero ponían a cualquiera contra Santiago no quería que le dieran palo mira Vargas batió a Don Miguel pichando con Industrial sin entrenar sin llegar temprano a los juegos sin hacer haciendo lo que le da la gana buscador de problemas ¿A quién te firman primero aquí entre Pierre y Vargas? a Pierre a Pierre a Pierre lo firman primero ubícate Vargas ubícate Vargas que quedaba atrás de los bateadores de Linares siempre del 80 al 84 vamos a ponerlo hasta el 86 a ver que tú me dices Vargas que fue líder en Gil batió 3.96 batió no sé no no es al revés del 84 al 89 bueno en el 80 en el 80 fue porque también fue a una preselección juvenil antes de ir en el 82 él fue a una preselección juvenil donde estaba ese equipo no fue no se dio que estaba verde estaba verde estaba verde estaba Pito Rivera Pito Rivera y esa gente fue a ese equipo ahí se desapareció ahí estaba Contrera también mira ahí estaba Contrera ahí estaba Contrera en el 80 se fue a jugar primera base fue un desastre en el cotorro había un que era del mismo año que esa gente que se llamaba Joel Martínez algo así cierra la liga y esa gente no jugaron más pelotas ni más nada Joel Martínez creo que se llamaba no me equivoco tú me has hablado de si Luis Riguero tenía más condiciones mira 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 a Cere Varga era Varga y a la hora cero Varga era Varga a la hora cero bueno yo siempre yo siempre voy a decir eso que una pila de gente mira yo vi a Varga yo vi a Varga cayéndose a la hora cero yo vi a Varga cayéndose en la cuadra en mi casa y pedir un carro a mi casa y llevarlo a Catalino y pararse en el dueño eso fue la primera vez que se hicieron los play-offs en La Habana empezó en los play-offs empezaron las dos como aquí empezaron las dos ligas los play-offs ¿te acuerdas aquello? en qué año fue? en el 86 en el 86 vino aquello que era todo contra todo pero fue más o menos un play-off salteado y ganado fueron cuatro equipos dieron todo contra todo pero después se jugaba por allá fue el año ese que se empezó jugando por allá y después vinieron para acá ¿te acuerdas? que era antes el que ganara la Liga Oriental después venía para acá porque empezaron eso fue en los 90 sí eso fue por ahí se paró y le dijo la primera batalla jugaba para acá Ernesto de Ararramos y se paró la primera batalla y hizo Han a Andal ese tipo la mujer que roja eso fue en el 92 como como en un equipo puede ser que no encaje por su forma por su carácter lo que sea pero como pelotero mira lo hacía bien lo mandaron por una Olimpiada a la primera a la Teo 400 en Barcelona a la Teo 400 claro que no yo estoy de acuerdo contigo no no en ningún evento internacional tú lo podías medir con leyes no no yo lo medía dentro de Cuba y lo medía con los que estén alrededor de él eso medilo contra Pierre y contra eso los centroamericanos las pelotas esas porque las pelotas esas internacionales eso no servía Japón un día una vez traía un equipo bueno no siempre los americanos a ver lo que hablamos de las rivalidades ¿cuáles han sido? esa que tú dijiste está muy buena porque la Ukeola fue esa es la más violenta yo pienso que digan yo me quedo con este que me gusta más yo se lo acepto y Germán y Pared hacer eso Germán no tiene de cuando Germán salió para acá Pared era mucho más peor pelotero más completo robaba jugaba con más pero lo de Germán era un hacer lo de Germán cuando Germán llevaba la pelota en Cuba cuando Germán llevaba la pelota en Cuba se acabaron los sueltos yo te lo iba a decir ahora que Pared no solamente sentó bueno sentó no porque movió a a Blasia me movió a Blasia pero es que también había antes movió yo tampoco hubiera estado de acuerdo con eso déjame decirte una cosa que eso tiene su historia pero bueno yo tampoco hubiera estado de acuerdo que me hubiera dado a Blasia para que ser si no pero no jugaba ahí yo tampoco hubiera estado de acuerdo que me hubiera dado a Blasia para mí Blasia era uno de los buenos ¿de dónde lo ponías? a Blasia yo te entiendo pero yo te digo lo tenías aquí delante de decir nada entonces ¿cómo pones a Blasia y a Germán en el short? lo hubieran hecho Philly a Blasia lo hubieran hecho Philly como él lo has hecho mil veces pero en ese momento los Philly estaban en el momento que llegó Germán ya no había afiliado pusieron a Javier Méndez en el desfil con el 90 su primer año equipo cubano no 89 ah bueno con el 89 pero bueno ahí no pudo jugar por arriba Blasia se tuvieron que sentarlo ¿pudieron que sentarlo? sí pero en el 90 sí los Philly en el 90 era Javier Víctor, Ruti y Casanova en el equipo cubano en el equipo cubano en el equipo cubano se transformaban como primera parte en el segundo o mejor primera parte de esa pelota para mí bateaba la Germán corrida pero la derecha fue una falacia no pero pero empezó es que en Cuba los dos es una falacia porque en Cuba no te dejan hacer nada joder pero yo tengo Blasia imagínate tú un comodín tremendo y para mí el segundo mejor primer bate que ha habido yo tengo un equipo a esos dos peloteros y tiene que jugar uno tiene que poner Blasia por arriba porque Blasia lo que le sacaba a Germán en el bateo era demasiado pero se obvió un criminal en el show hubo un momento que se obvió un criminal ¿sabes qué pasa? que dejan de entrenar se ponen a obviar ¿te acuerdas el juego aquel en el 88 contra los americanos tres errores tres errores en un juego y por debajo a la zata era un poco errante era un poco errante era un poco errante en el cielo pero era bueno y te hacía tremendos fuldeados también y te quedabas loco bueno de los sublimos a los ridículos cuando él empezó era mejor que cuando terminó pero el tipo era bueno para mí para mí yo lo tengo entre los buenos peloteros que ha pasado corrida super corrida así es lo que le daba con el bate con el bate la toque bola ese que metía para ahí lo perfeccionó y habilidoso, pigmentoso y con chispa jugaba a los tres jardines aunque nunca lo pusieron pero jugaba a los tres jardines si si se lo pusieron si pero lo vi en Rayfield no lo vi en Rayfield en la Olimpiada de Sidney todo lo hacía bien pero te digo una cosa la rivalidad más bonita más bonita más bonita fue la vengada porque los dos eran estelar lo que buscó la pateaba un poco más que fue lo que ustedes dijeron puede ser que era así un poco más completo pero es que el otro extra lo que pasa es que era lindo fideaba lindo se regaba lindo era un espectáculo el pasado lo mismo que ha visto que tú le quedabas bien no, no, el segundo pero más espectacular de aquella pelota pero... y te voy a decir tú defiendes mucho a Ukeola coño no es que lo defienda no creo que Ukeola enciende mucha defensa pero bueno pero yo creo que para la base yo creo que para la base no era mejor que Ray ni para atrás para atrás yo no he visto segunda base como a Ukeola ok, un aspecto fideando los fly tú dices sí, ok pero es que eso es un ruido ridículo que la segunda base con el dofly en un huevo o si acaso tiene que medir la segunda base y los lloran se miren porque coja el rolling y sacando la bola del guante pero para la base para la base no, no, no y el pase lateral ese casi la bola no lo he llevado al guante eso ni a Padilla se lo voy a hacer pero yo ese es otro monstruo a la base no, yo creo que ni Padilla era mejor que Ray a la base no, yo te voy a explicar una cosa mira pelota viva bate aluminio pelota viva bate aluminio pelota viva oye nos vemos pelota viva bate aluminio a la defensa no estoy hablando como pelotero siempre la gente dice no, yo no estoy comparándolo con pelotero a la defensa a la defensa de aquí de primera a segunda no había nadie en cuando y cuando se inventó cualquier bate aluminio no hay una pelota yo ahora lo tengo viendo a Inglada lo cogió poco ee Ukeola lo cogió mucho más a Inglada lo cogió mucho más como me siguió jugando Ukeola siguió jugando pero cuando Ukeola iba en decaense ya no había nadie que fingiera más que Padilla en esa cosa absolutamente fíjate fíjate ese tipo lo que pasa es que tenía la palica así los bracitos así pero ponlo a mirar como pelotero en general yo creo que ni Vargas en iniciales era lo que era y eso que Vargas era el pelotero de los iniciales yo estoy de acuerdo contigo mira para ahí era opción para ahí a la hora cero no pifiar no era no era tu sabes bueno no tiene mancha esa mancha el fly en la cabeza o fue vendido no se coño pero no 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 lo vi dos veces pero a cualquiera o fue vendido a cualquiera y se fue vendido no me interesa no me gusta el tipo era bueno a la defensa pivoteando Vargas nunca le cayó ese fly en la cabeza viste ni a Ukeola tampoco Vargas no no hay comparación creeme que no o sea eso de dame que me coge y cógela pa' aquí cógela y viene pa' aquí cógela y dámela por aquí fíjate eso hermano esos peloteros y te acuerdas las polémicas con Víctor y Javier eso sí existió también mira también te voy a decir una cosa el que puso esa polémica esta loco es la prensa fue la prensa eh no fueron los peloteros no fueron las entes industriales porque la prensa era fanático de Aventos Mesa es que la diferencia no 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 Javier era seguido por la prensa también no me diga eso él era como Víctor cuantas veces peloteros Víctor Mesa fue pelotero más en aquellas encuestas que hacían te acuerdas tres tres años siempre 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 el segundo era en vez de Casanova era Medina lo voy a explicar una cosa era Medina el segundo era Casanova lo voy a explicar una cosa lo voy a explicar una cosa porque aquí cada cual tiene su opinión a mí a mí el mejor pelotero que he visto yo jugué a pelotas en Cuba el juego Marlenal se llama Víctor Mesa yo no he visto a nadie que pueda cargar con un equipo y hacerlo así a Víctor Mesa verdad que otras veces el equipo que fuera el equipo que fuera otras veces porque el equipo juega también con los animales si el a ver como deciste él unas veces se sobrepasó porque no me viene la mano muchas veces muchas veces pero un monstruo pero Víctor se echaba el equipo a hombros Víctor se reaba cuando el juego estaba diez por cero Víctor ya se ha visto siete veces se rojón ocho fíjate del rojón eso es una ocasión yo estaba en el día que el rojón primero él mira eso no lo podía hacer cuántas veces lo cogieron dos o tres lo cogieron no no cinco pero de las cinco hubo una que fue medio apretada te voy a contar la que fue quieto que se la cantaron ahora mira pero eso es el segundo rojón no no el que más tiene creo que tiene dos y creo que fue Muntejo pero mira atiéndeme o Germán o Germán lo de robar el Sejón eso es una jugada pero Víctor se robaba a Sejón Víctor no estaba Víctor era súper bueno se acababa el piche de picheo se acababa el picheo le daba señas bateador bateador te exigía esto esto era un pelotera yo no lo conocí como avalgar pero Víctor ¿y bateaba? y bateaba a la hora de hacer la buena tenía poder a la hora de hacer la buena yo no sé cuántas cosas te puedo decir de él tocando bola yo creo que es rey nada más por arriba sí yo pienso que más que tú el pan era bueno también Germán Mesa también era bueno al principio pero Víctor tú no te lo esperabas de él de Víctor ese Víctor ya después tú no te lo esperabas de repente yo creo que bateador derecho mejor tocador de bola que Víctor Mesa aparte que lo hacía lo hacía desde posición bastante normal y así de repente ¡pum! te lajó a los caballos esa vez que le robó el viejón a joder de tiberio te dio una cosa no lo Casanova en nuestra clase yo estaba allí Casanova era nuestra clase pero a Casanova le faltaba deseo no sé si era porque ese porque ese era su temperamento porque Casanova ha sido uno de los más grandes que no existen más y él empezó a temperar pero quitando eso quitando eso ese es el problema que todo el mundo dice quitando eso tiene que poner a Marquetti que no iba a hacer práctica bateo nunca ¿sabes? estamos hablando de como de como Víctor era mira Víctor era explosivo no y esa polémica se existió Casanova o Víctor se existió se apagó en tres años Víctor era muy bueno Casanova bateaba mucho más que él pero tú te pones a mirar Víctor hacía todo bien porque Víctor no era mal voy a hacer primer bate y voy a bater del Luger voy a hacer tercero voy a hacer cuarto lo voy a ir a hacer noveno voy a hacer lo que sea los otros no solo Linares podía hacer eso es verdad y el Linares en forma joven tal vez hasta Contreras también y Baró aunque como no yo no me imagino Baró primer bate no pero el segundo bate sí pero podía hacer de hecho lo ponían en el segundo bate Maranza probablemente el pelotero más mal logrado de Cuba ¿si o no? lo dejaron está en la comida en esa conversión está ahí tope 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 hasta tamaño tiene un físico un físico eso es lo que iba a decir hasta físico tiene y volaba corriendo si exacto y los horrones más largos los había Baró un monstruo y tocaba la bola no no tocaba súper bien no no el diablo uno de los peloteros más mal logrado y el único cinco herramientas de los surdos y de primera base yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa en Cuba desde la provincia del pelotero un mal logrado si compadre claro que si lo hemos hablado muchas veces mira en San Miguel salió un chaman que se llama Urbano no me acuerdo de la película hubo Juan Pablo Echegarría en aquel equipo famoso que tuvo San Miguel que que ¿estás en tanto? está más al norte saludo para ti el pincho mira ese tipo de hecho los pincho deberían acordarse un tipo que nunca jugaba llega un día se pone un traje llega y la mete tres veces para afuera y nunca lo hicieron pelotero en una ciudad donde pasajaron un ronero si compadre está bajado como tu crees que un tipo que nunca como no le bajaba como tu crees que ese tipo con el poder que tenía un tipo que supiera no le debiera decir bueno ahí se mal logro el tipo que me iba 6 y 2 todavía está en la guardia en mi casa vive en la guardia cuando soy de San Miguel pero ese hombre me lleva como dos o tres años amigo cuatro uno de las personas que más poder yo he visto ese tipo estaba fumando nunca había jugado para afuera este tipo vuelve a salir para afuera vale no lo hacen peloteros entonces te digo Cuba la pelota en Cuba no sirve por que tu un pelotero que te de tres botones y nunca el había jugado pelota eso lo hicieron quien no los caballos Nati ya lo cogió porque Nati sabía pelota porque sabía pelota pero ya después la pelota se volvió y tuve que trabajar con el duro porque no salía pelotero ahí se demoró y cuando pero cuando hizo así aquí estoy tu sabes otro que se malogró tremendamente Mike King pero después de Mike King el piche sí pero era tremendo parecía que iba a ser era tremendo yo pensé que se iba a convertir en el piche Cuba y Freddy parecía y Freddy también tú quieres decir una cosa te voy a decir tú vas a pensar que es mentira claro te voy a poner un ejemplo que este tipo está afuera el día ¿cómo se llama el de Houston que va a ser? Jordan Álvarez Jordan Álvarez si sale si Jordan Álvarez le toca salir porque en el momento que el equipo aquello tenía para bordelar eso Jordan no vea ninguna otra cosa que tenía un lado otra cosa que tenía en Cuba tú ibas al equipo te ponían y no batear este en binales cinco veces bate no mucho este en binales no es que no era así tampoco no era nada más que así si bateaban mucho te sentaban también si no cuadraban vamos a taparlo porque batió vamos a taparlo que no el ejemplo típico es Millán Millán en ese juego cuatro cuatro cinco 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 cuatro creo que fue cinco cuatro rojo ron oye mire ahí es difícil la gente en Cuba es más difícil pelota que yo creo que así ah pero por supuesto que sí oye quitando lo que es el nivel quitando el nivel yo sé lo que tú quieres decir a las cosas como tú crees como tú crees que tú en el banco ronano tú conociste la capital después de no aquel año que saldui saldui 24 pero eso fue un año salfrán siempre había unas condiciones tremendas ese fue otro pero bueno es cool bien gracias morón se metió una pila año si cuando la pelota bajó vamos a hablar igual que Mayeta oye yo creo que entre Medina y Kendri Morales no hasta Kendri pero como tú crees el que tú no puedes sacar auténtico horrorero natural eso que tú dices este es el luger donde más población hay y se acaba a pisar como unos caballos sin embargo los los mejores el luger de digamos de la antigua Havana no eran del no eran del centro de la Havana Santiago de la Vega y el Kister pero Medina en Guanajuato donde quieras y Sarduy donde era Sarduy yo creo que era de Mariana no era de Mariana Antonio la gente está pendiente Sarduy pero no sé pero como tú crees que un pelotero si tú no lo puedes hacer por hotel porque San Fran es de Santiago ahora que me lo dices si ese año cualquier duque de la Villa esa gente son millareños San Fran y Tony era de Ciego ahora a Camagüey Tony no sale no los únicos verdaderamente que eran de La Habana era Javier Varga Jadilla que era de gobierno de Santiago de la Vega Varga era de San Miguel Javier era de Playa si Varga de San Miguel hermano 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 todos son de esos pero si tú llegas aquí si tú llegas aquí y te paras ahí 6-2 galletas de Playa bueno esto es más para acá si tú llegas ahí 6-2 no hermano mira donde la metió ese tipo después dice un ponchado no no te echan el ojo o te gastan agarrón o sea así es o sea así es aquí han gastado dinero en cada prospecto que tú dices agrojondeor ¿qué le vieron a este tipo? ¿cuántos años estuvo Papio Steele en Las Menoras? 7 años ¿y quién es Papio Steele? el mejor bateador del Senado posiblemente cada pasada para esta pelota 500 honrones ¿cuántos años estuvo con Minnesota en Las Menoras? 7 años ¿quién fue el que le resolvió trabajo? Pedro Martín ¿quién es Papio Steele? pero eso no pasa en Cuba en Cuba tú no bateas un año donde quiera ah espérate yo creo que si por casualidad vienes a batir si por casualidad vienes a batir como el empate y vienes y da tremenda línea pero para allá se fuiste yo creo que el único pelotero de esa gente fue el único que siguieron ahí con calma de toda esa generación Natia Jiménez vuelve a lo mismo ¿por qué? era capitalista acuérdate era tipo que salía de pelota tenía otro nivel tuvo una paciencia eterna con él tuvieron se metió unos cuantos años primero al menos años se metió 3 sí como 3 o 4 años después se puso 3 y después rompió como bateador de averaje pero no como Luger se metió otros 3 años más sin dar honrones desde que Miguel Verde se apoderó de la pelota Juana claro cuando dijo si aquí estoy empezó tarde pero coño cuando Miguel Verde se apoderó de la pelota Juana tú tenías que ser ese es el más jodido de la Habana era Muñoz es decir ese es el más jodido no creo tú no viviste eso tanto a lo mejor pero si ese era el más jodido ese no era el más jodido de la Habana posiblemente sí más jodido que tu mundo posiblemente sí más jodido de Cusquiola hubo un momento de Cusquiola a mi poco tiempo me cuesta la carrera te lo vamos a decir ayer porque me entré a piñazo con un tipo en la beca con los renoades y Juquiola porque eso era hola 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 que más oye ve y a Juan Castro me odiamos yo pienso que sí 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 y lo viví en los centroamericanos de 82 y cuando la copa de 87 que estaba malas partes y no ponían ni a Medina ni a Pedro Luis y la gente y él se puso feo con la gente vamos a decirle yo he hecho casi nunca incluso él se puso feo con el público y hizo cosa fea Cheguito en el 79 le he chiflado porque estaba discutiendo el champion battle con Medina con Medina en la copa de 87 no mira eso no me lo sabía tú no sabía eso no fue el triple corona Medina en 6 años no no la triple de ganar Cheguito y la perdió con Medina en el último turno apate Medina ganó el champion battle y él ganó todos los demás todos los demás sí 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 pero pero mira a Juan Castro a Medina le dieron base por bola y después Roly en el short y Medina tiene vuelo que no voy a hacer apate que pelota Juan Castro fue jugó por arriba de Medina o por arriba de Perolui o por arriba de Perolui en esa de esta gente en esa de las otras más ninguno y poner porque si tú me dices a ti como kinderlan que era un man queche no era el caso de Medina ni de Perolui pero no era el caso de Medina ni de Perolui en 24 le dijeron que Medina no tenía brazos me dijeron que Medina no tenía brazos me dijeron que tiene 47% que ellos robaron que que brazos no tenía de qué en Cuba en Cuba en la antena primero que nada caer de vieja no pero Miguelito no a serbio yo no creo que Miguelito Juan Ealo serbio yo no creo que Miguelito Bate haya tenido el poder que tuviera serbio no brother serbio hoy fue mi hermano Miguelito Miguelito hizo cosas eso está ahí ahí eso está ahí ahí eso está ahí ahí eso está ahí ahí no serbio tenía un poder no yo eso no lo puedo discutir porque yo no viví tanto la época en serbio nada más que era la gente mira a serbio lo odiaban a serbio en La Habana le tenían un hoyo y ganó a Celestia en el 90 a Celestia en el 90 ese Celestia fue ganado o fue preparado sí porque era el 26 también acuérdate compañero no yo creo que a ver tenían que ganar uno pero ganaron la de serbio hoy y la de la Celestia el 26 ahí te lo dejo machete dice que se le paró alante un amparo y le digo no vas a ir a no sé dónde el año que viene pero ya serbio no era nadie en ese tiempo que qué era el verdadero poder oculto fíjate que lo golpearon al equipo de Cuba y después en el 2000 de nuevo y después en el 2002 él siempre estuvo ahí y si gana la Olimpiada él en Dejeras estuvo nada más que en los 80 un tiempo ahí y si gana la Olimpiada y si gana la Olimpiada ahí el que lo oí es Miguelito Bate y si gana la Olimpiada ay papá ay por dios si tuvieron derecho ay papá no 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 si si thank you Tommy la sorda ajá no ganó no ganó porque le dio la pelota quien fue el que le dio la pelota no ganó porque ese tipo estaba en pichada en bateada y el equipo estaba viejo y no bateaba ya caballero ese equipo ya estaba viejo ya y te voy a decir una cosa que nunca tuvieron los managers los managers los equipos americanos tenían managers si es verdad no aparte del manager un buen cuerpo de dirección no y le guardó y le guardó porque mira te quiero una cosa el huevo del 88 el se dejó ganar el huevo de la clasificatoria el huevo del 88 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 ocho inis había pichado eso estaba a hablado a quien le traje 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 a Alson A cualquiera a Alson no a Que a este a cualquiera nooo en ese momento no estaban ellos al slakki ese no estaban al oso ni era boleado y le pichaba. No, y aparte de eso, busca para que tú veas los huevos, era el mejor. Es que lo tenía en 3 horas sin strike, no se te olvide de eso. No, en 3 y 1. No, no, lo puso en un strike. Ah, lo puso en un strike. Y esto se le pide. Después le viene con el... Dale la base, papa. Mira, y había sido el mejor bateador que le había bateado a él, el chacho. Estos tiempos, y a ellos. Y todo el mundo lo sabía. Lourdes, Lourdes, Lourdes. Lourdes se acomodó, no dije puta. ¿Después de eso? Precisamente. A partir de ahí. Mi papá jugó pelota con el padre, ¿tú sabías? ¿Eh? Mi papá jugó pelota con el padre. Oye, Pagadero. Ah, el Pagadero era pelotero, ¿sí? De Menece. Tenemos que discutir más, Fernando, porque si no, no me gusta. La negrada, el provee. Tiene que, que, tenemos que discutir, porque si no, no me gusta. Con Trey y Víctor, ¿esa tú la habías visto o no la habías visto? No, no, con Trey, era uno, tres años, jugué todo la pelota. Sí, sí. Víctor no tiene comparación. No, no, pero en ese momento estaba caliente esa polémica. Estaba caliente, pero Víctor, batió 2.80 en la pelota. Víctor es un salvaje, sí. Víctor, la gente no podrá criticar como persona común. Lo que sé, estamos hablando de deporte. Víctor era un animal. Todo el mundo quería tumbarlo, todo el mundo quería que... Todo el mundo, porque es que le caía mal a las personas, pero Víctor no tenía comparación. Al final era un sentimiento de odio, mi amor, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Porque la gente no podía vivir sin Víctor. Yo aquel día que le robó, pero yo quería matarlo. Yo quería matarlo. Pero ese día, yo creo que... Esa noche era una bombilla, alegría. Esa noche era una bombilla, alegría. Porque este es Villareño. Los farros no firman. ¡Claro, ese me quepo! Nosotros casi, yo te puedo decir que casi no firmamos de tanto para cojernos. No, a mí no me lo dan fuerte. Oye, el estadio se enfrió. No, a mí no me lo dan fuerte, ¿sabes por qué? Es como si hubieran puesto un... Ya me hiciste una cosa. Si Víctor no se jode el brazo, Víctor hubiera estado entre los buenos derechos de la capital. Víctor era bueno, ¿eh? Eh, Rivero, pues... No, no, no. De la capital, no. No, no. De la capital, no. Del país, perdón. Bueno, ¿sabes? Yo no me gusta ser tan... No, no. Es que él era un prospecto nacional. No, no, pídate de eso. Oye, ustedes tienen que preguntar por el Joven Martínez. Creo que se llama Joven Martínez. Era El Cotorro. No sé si Euclide me hablaba de él, incluso. No creo que Euclide le habló en la entrevista. Sí, 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 de él. Pregúntale Euclide por ese tipo. Ese tipo cogía... ¿Era El Cotorro? El Cotorro. Ese mismo él. Yo no me acuerdo si se llama Joven Martínez o Ariel Martínez, pero creo que es Joven Martínez. Mira, ese tipo cogía a los equipos grandes. Y lo dejaban ser. Y de buena primera. Dejo de jugar pelota, porque él en Cuba también existe. Este es demasiado. Mira, Omar Ramos iba a ser nacionalista, pero cayó en el 82. Será otro prospectazo. No, en el 82. Yo tengo que después de Rivero, piche derecho, con más condiciones que Rivero, yo no vi ninguno en La Habana hasta que yo... No iba a ir a comer menos. No iba a comer menos. No iba a comer menos. En condiciones. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Rafa no tenía la velocidad de nosotros. Rafa se hizo piche cuando aprendió a tirarla. Pero aquí se la trabajaban, ese tipo aquí de... Claro. ¿Tiraba 90 millas también? No, no creo. No, esa pistola marcaba 4 millas menos. Sí, tiraba 90 millas. Yo te di una cosa. 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 Cuba, pelotero. Con... Ahora iba a seguir dando pelotero. Pero mira su hijo. Es mena. Mira esos matotipos. Y entonces nos daban jorroneros y daban esos pichos de 8 tamaños. Tamayo, mira el tamaño de Tamayo. Caballero, Pablo Miguel Abreu. Pablo Miguel. Y sin embargo nos daban jorroneros. Pablo, Pablo, yo sé que... Pablo era Javier y qué pelotero. Tú sabes que era un baneador. Y fue como el tipo. Era un baneador de tu cuerpo. Es el año chuli chuli, te lo puedo decir. Iván no hampare. Yo lo sé. ¿Qué pelotero pichos? Yo lo sé. Yo lo sé. Cuba en el 88, yo sé. Y no lo hace coño de jodirte el brazo. Iván, ven a batear. Pero no, no hay cabeza. Dime qué pelotero Cuba tenía las condiciones para lo bien. No, no. Como pelotero. No, no, no. El talento de Abreu. ¿Ese era el Omar Linares, el picheo? Sí. Tú veías a Pablo Esbo. Y va allá. Lo tiró también. Y lo maltrataron. Lo atendieron mal las lesiones. ¿Qué cosa? Pero Dalkul, pero Dalkul, pero Dalkul no se lesionó. 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 Pablo sí. Lo que sí tenía Dalkul era. Sí, sí. No. Y no se lesionó. Pablo se jode porque se lesiona. Dalkul es motivación. ¿Dalkul por qué era así? Motivación, fue motivación. Yo creo que el talento, el talento. Pablo me lo haré un tope, tope, tope. No, no. Pablo y entre dos tres más grandes. Entre dos tres más grandes. Entre dos tres más grandes. Con tres así, mucho talento. Bueno, mira, Charmán. Charmán, sí. Que lo haya mostrado a la velocidad. Charmán, que lo haya mostrado. De los sordos. Charmán y él. Pero mira, viene la lección. Viene la lección. Viene la lección. Talento. No me quedaba, tío. Talento. Talento. No, tati. Porque la gente empieza a hablar. Mira, pero todo hace una cosa. Viene la lección. Ya que te diga, para mí. Viene la lección. Viene la lección. Mejor. Están los tres mejores pinches. Sí, claro. Para mí es top tres. Viene la lección. Viene la lección. De Pablo. De Pablo. La primera, sí. ¿En serio? Ah, la primera hace. Si no hay nadie que bate. Ah, no bateate, coño, Pablo. No, esa fue la segunda. Ya que sí, ya. Es lo que digo, la lección. Ya, ya, ya. La que ya él dejó ser pitcher estelar. Pablo, va a batear. No, pero jugaron hace una vez, y lo vieron a poner a pichar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No bateó. Porque no trabaja. Ya no está interesado. Ya no le importaba. Hay que ver tan meses. Ya no le importaba. Pero ¿qué? Igual que Alcúl. Alcúl no le importaba. Alcúl tiró la pelota mierda después del 82. Básicamente. Y más que el 82, después como del 85, que vio que él seguía ahí, que no hacía equipo cuba, y ahí sí la tiró ella. Y lo pasaron por los metros. No, lo dejaron en los metros quemados. Siempre fue en los metros. En los metros débil. Siempre fue en los metros. Siempre fue en los metros. Lo dejaron en los metros tirados ahí. ¿En los metros débiles? Porque te voy a decir una cosa. Yo no sé ni cómo él no cayó en la vuelta al 82. Bueno, espérate. Él sí cayó. Lo que no cayó preso. Pero él sí estuvo investigado. Porque yo creo que hay alguien de su familia. El papá veo. Ah, sí. Acuérdate. Yo no sé cómo él no cayó en ese paciente medio padre. Sí. El viejo me gustó. Era uno de los anotadores latinos. Por años. Por décadas. Una señora, un señor... A la sepa. Oye, voy caminando. Dale, hermano. Tenemos que... Tenemos que... ¿A qué hora tú vas el sábado? 10 y 15 de la mañana. ¿Qué otra? Yo me levanto todos los días. El sábado. No sé cómo es el picheo este. Si viene para caer con el alma. Para poder discutir. Para poder discutir. Si no discuto, no me gusta. Dale, ve. Si estamos hablando así como estamos ahora, no nos entretenemos. No, no. Con Pierre no estamos de acuerdo. Con Pierre no estamos de acuerdo. No, yo sé que no. Tú eres antivaca. Tú eres antivaca. ¿Quién es tu pelotero? Mi pelotero. Sí, en serio. Mi pelotero preferido, Javier. Ok. Siempre fue Javier. Mira, y reconociste que tú eres más completo. Homero, qué piñón. No, es que eso no es que... Coño, es que eso no tiene discusión. Oye, si la hubo, caballero. Que no me digan... No, que si la hubo. Pero, 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 pero... Igual que aquí me han puesto Tabare por arriba, Javier. No, hombre, no. No, Tabare. Pero eso está tan criminal como la CUP por arriba, Marquetti. ¿Es o no es? No, no, no. No, no, no. No, es así. Alexis Cabrero por arriba, Capirón. No, hombre. Oye, aguado. Está tirando agua. Alexis Cabrero. Capirón está por arriba. Pero, pero, pregúntale. Capirón está en bronca con los linares. Está al nivel de los linares. Casanova, Cheguito, Muñoz, Quindelán. En ese grupo y tú estás capirón. ¿Cómo lo vas a poner con...? Entre los 100 mejores países en 2. Entre los 100 mejores países en 2. No, y alrededor de 5. Y alrededor de 5. Ya lo pusieron. No pegados 10. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Y por aquí? No, no, no. Dios mío. Pero yo te voy a decir una cosa. No, pero la excusa es que no lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar a Ibirú. No, claro. ¿No es el mejor director de Ibirú? Sí, sí. ¿O no estamos de acuerdo con lo que hacemos? No, 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 no. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Poner la comparación esa con todo el mundo. Pero Tavares es un momento que se hizo. Javier llega a Industrial en el año 86. ¿Siente a Javier Méndez o no lo sienta? Te pregunto yo. Año 86. Industrial es campeón. ¿Tavares? No, no, no. ¿Quién juega a Central Field? Javier. No, 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 no. Yo no sé si Tavares era mejor que Mantecao Lena. No, tampoco. No, no. Dale en el 86 porque estamos hablando con el de Javier. El juego de 86. ¿Quién juega a Central Field? El juego de 86 quien lo juega. No, no. Es Javier. Ya. Pero yo lo que me refiero es que no era un mal pelotero. No, nadie lo dice. No estamos diciendo eso. No, entiendeme. Porque la gente también se hacía. Y Escu tampoco es mal pelotero. Pero no me pongas Escu por arriba más que de ti ni a Tavares por arriba. Es Javier, mi opinión. No, no, no. Ni Enriquito por arriba. En algún momento quisieron compararme Enriquito con Padilla. No, jugando por eso. No, País me da miedo. No, no. Mira, mira. Voy a dejar de grabar. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Mi pelotero. Yo no puse enriquito ni en el top ten de la segunda base. No, es que no. Mi pelotero perfecto en la ciudadana. ¡Vamos! Mi respeto para su carrera en la Ojeva y sus números. Era Javier. Pero yo tengo una cosa de simpatía por Padilla. Porque yo vengo siguiendo a Padilla. Es que era desde que jugaba la Provincial con San Miguel. Como si tú no lo sabías. Padilla era la segunda y es más elección de San Miguel. Pero Padilla era de... Pero la Milanie lo llevó para San Miguel. Padilla era la segunda de San Miguel. La segunda de gobierno era ese hombre que estaba sentado ahí. Yo subame. Ellos ayudaron mucho. Él y Germán se ayudaron. Sí. Yo pienso que Padilla ayudó mucho más, Germán. Mucho más. No, ahí se sonó lo que decís siempre. Yo lo vi. Yo lo vi un día en el... Como Urquielo y Girardot. Yo lo vi un día en el... Sí, pero ahí la diferencia eran los grandes entre Urquielo y Girardot. Yo veo más cercano a Padilla y Germán. ¿Tú crees? Como pelotero. Que... No, yo estaba hablando de la segunda base. Que Urquielo... Como pelotero. No, no, no. Arreo de la segunda base. Si te me van a hablar de la segunda base, sí. No, no, no. Yo te estoy diciendo como pelotero. Como Jotero. No, 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 no. Yo te hablo alrededor de la segunda base de la defensa. Te estoy hablando yo. No, no, no. Urquielo ayudó muchísimo a Girardot y Padilla. Perdón a Germán. Yo lo vi. Yo lo vi una vez en Dveche. En... Es más. Un por ciento. Un por ciento de Germán lleva de Padilla. Un por ciento. Un por ciento. Un por ciento. Tiene que deberle. Un por ciento. Un por ciento. No te preocupes como tú la tiras para acá, tírala, porque Giraldo al principio tenía un poco de problemas cuando pasaba la ola. Ahora para adelante no ha habido sido como... No, no, ninguno. El Otoño era muy bueno para adelante, pero hubo poco en aquella pelota, hubo poco en la pelota aquella. No, no, cuando Giraldo era el señor regular de Viral del Río, que no había salido el mar, nadie al lado. Nada más que a la defensa no creo que había ningún señor en Cuba antes de que saliera. Nadie. No, pero había algún que otro señor ahí por el... Sí, sí, pero esos años... No, no, no. Esos años 82 a 88... No, no, no. Era Giraldo. Era Giraldo, sí, sí. Era Giraldo. Era Giraldo y por mucho. Era más o menos un señor parecido a Dueña, que era un señor. Gran brazo. Dueña, un gran brazo. Pero mira, era un señor de así. De esa parte, no como los otros, por ejemplo. Bueno. Dueña era bueno en el hueco. ¿Quién? Amando dueña. Tenía brazos. Porque tenía brazos, pero no era esa gran cosa. Pero Giraldo, Giraldo Caballero, no. No, no. Opción en esa época, pero te digo que había sido lesitos que no se oían como éste. Este no era opción. No, mi mulace era bueno también. Y había, no. Y había opción de San Quipino, el Chami Rodríguez fuera. No era malo. Riguelto Rodríguez, cómo no. No, yo cuando jugó a tu jugador, y se le ciba pero no bateaba. Ese pero era bueno, no era opción. Nada atrás, si. Los carrusos fueron dos, tres, nada atrás. Pero no bateaban. Tú sabes, hay una tremenda segunda, así que no hay a llegar la de él. No sé yo qué sabe. Yo sí le hablo de él. Son olvidados. Son olvidados. En ese tiempo no cometí errores. No, no como que sabe. Pero a Quesada no lo veía nadie. Es así. Porque ese país es así. Que sabe a Dios, miren la pelota es buena. Sí, esa pelota es así. No robaba base. Sí, sí, sí. Es así, ese es el problema. Es un país normal, es un país normal, profesional, libre. Que sabe a un personaje. En la lista de los que oyeron la pelota. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, se desgraciaron la pelota. Y Serbio coge. Serbio, Serbio, yo creo. Serbio cogeó todavía. Va y viene. Mira, Serbio cogeó la pelota. Que no me he quedado si fue él, no te creas. El retiro de los 87 peloteros, 87 peloteros, 96 y 97. Dicen que la gente fue culpa de Víctor. Y no, espérate, los peloteros también. ¿Tienen culpa a los peloteros? También, los peloteros tienen culpa de que la pelota... Eso fue más arriba, eso fue el nivel número uno. No, no, eso fue arriba. Nos vemos, Juanito. Un abrazo. ¿Quieres comer algo? Ahí está parqueando Panchi. Cachirulo aquí haciendo pan con tortillas. Claro, le recomiendo mucho pan con tortillas. 4.99 pan con tortillas, Cachirulo. El nuevo pan con tortillas de Miami. Y sale tron, para el próximo le rebajamos un peso. Amén. Cachirulo, en serio, ¿cuándo te voy a entrevistar? ¿En serio? ¿No me vas a entrevistar? De tu época de peloteros y tu época de entrenadores. No, 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 no. Pero no aquí, no aquí. No, aquí ni en ningún lado. ¿Por qué cadena sale? Por la mía. En la última entrevista que hiciste, todos se han muerto menos yo. Para que lo sepas, sí que no me vas a entrevistar. Cachirulo. Cachirulo. Es que leen de la... ¡Ordia eso! Señor Jorron, el canario se llama Señor Jorron. Ahí sale varias veces. Pero no quiere darme una, de verdad, tú sabes. ¿Cuántos jorrones que metiste en la ciudad? Ninguno. Si me pusieron un solo huevo, batía en 3-2. De 3-2 batió. 3-2, 6-2. 3-6-2. 3-33. ¿Cuál es la posición que más te ha gustado? Cachirulo. Al centro de las preguntas. ¿Diste? No, no me pregunte, no. Me voy a poner. Échale. ¿Quién ha sido el mejor señor de Cuba? ¡Ah! Se la está poniendo fácil. Ayer estaba viendo un programa en España. ¿Quién ha sido la mejor tercera base de Cuba? ¿Quién es el mejor goleador de la historia? Y un chamaco dijo, Ronaldo. Cuando te dice, ¿Quién es más goleador? ¿No es más cantidad? Sí. No, que si el otro... No, no, no. Espérate. ¿Quién es el mejor goleador? Este es Barrigón. No, no, no. Usted está pregunto. Como dijo el chamaco. Cuando es más goleador, es más cantidad. Coño. Sí. Amadito. El mayor, más cantidad, olvídate. Ya, no, para nada. No, que si quisiera no sé quién. ¿Cómo está la cosa? Mira, mira. A ver. ¿Qué razón? Mira, está como creció. Mira acá. Pasó uno aquí con un carro preguntando por... Por el que jugaban. Yo no sabía que ese equipo de Habana. ¿Este es Habana? ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Es de Fran? ¡Dime Tabacón! ¡Dime Tabacón! ¿Este es de Fran? ¡Dime Tabacón! ¡Te maten! No tienes su primera victorian. ¿Te lo jugaste hoy? Sí. Ciudad, A sites. Mira a Fran. Este es más malo que Mattinger. Es mucho. Batenle. Este es más malo que Mattinger. Yo le puse Mattinger. Mattinger, Robert es más malo que Marttinger. Ahí sí. ¿Cuál es la segunda? Vete acá, yo no tenía dos panes aquí. ¿Cuál es la segunda base de Polvilla que ha sido mejor? Dime. Yo le pago un minuto. ¿Eh? ¿Cuál es la segunda base de Polvilla que ha sido mejor? Dime Cacha. ¿Qué quieres? la mayor rivalidad si fue ha sido la en la temporada de cada uno tenía mucho relajamiento es el mejor que he visto para él y Anglada es el mejor de la historia de Roberto Lomar de los mejores queches que ha tenido quien ha sido el mejor hay muchos yo al Bertano no lo vi el Carlos Blasso no es bueno Medina por arriba de todo el mundo eso yo tambien porque el que batea es igual era bueno batea doscientos Lázaro Pérez dos veintitrés no hombre no, dos trece Lázaro Pérez dos trece Juan Castro dos veintiséis no, pero Juan Castro y Albertico jugaron más de los minis y bola viva y no se que a Lázaro Pérez no cojó nada Lázaro Pérez era mas bate que esa gente tenía muchas habilidades y Perulí Rodríguez a Juan Castro le llegaron a Juan Castro le llegaron a dar un fly al catch y lo cogió al revés yo se, yo se, así era un monstruo un monstruo que esta bien pero bueno me dieron las cojas le tiraba a Noval es triple diria yo nadie bateando doscientos puede jugar en el playfull exactamente exactamente cuando se volvió Linares que estaba Pedro José Rodríguez en tercera base que estaba en su tiempo que por un problema no se X Pedro José lo eliminaron no? si totalmente esa fue la la ventaja que tuvo Omar Linares Omar iba a entrar como quiera el año siguiente pero en el campo corto en tercera base en tercera base en tercera base muy bueno lo que podía haber pasado pasaba pero fue así pero iba a ser así de esa manera no iba a ser así cuando Marquetti jugaba primera cuando Marquetti jugaba primera Muñoz no jugaba porque Marquetti estaba en el primer turno ahí en la élite del equipo Cuba después entonces y ya Marquetti estaba viejo y se fue retirando entonces vino Muñoz no, pero Muñoz lo superó joven si no, no, no lo fueron retirando pero Muñoz era terrible Muñoz era bateador de tu güey después empezó a elevar la bola y empezó a subir a los 16 a los 16 a los 16 en las lomas de verdad en el condado eso no había ni terreno es que el cantor no me dio Pedro Natilla Jiménez Natilla Jiménez que hizo sucursal de ir buscar talento que no se ha hecho nunca y sacó gente cuando tu buscas talento yo fui instructor de deporte de voleibol a mí me mandaron a buscar talento que jugaban voleibol grande y que supieran movimiento yo los traía para ir de verdad el Instituto de Prevento lo castellaron por cantearse con atletas que habían salido del país eso es Cuba que pan quiere que pan quiere nos vemos vamos a hacer la entrevista vamos a hacer la entrevista bueno como tu te llamas? Luis nos vemos gracias esta la voy a tirar ahora en estos días todo el mundo oye pero te voy a entrevistar no 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 y aquí nos vemos aquí nos vemos